Está acá el diputado Marcelo Feliú, que es abogado de profesión y legislador. Por lo tanto, si bien venía a hablar de otra cuestión de la que también va a hablar, vamos a ocuparnos de este asunto. Yo simplemente quiero decir que ante estos hechos terribles, como el que se está juzgando ahora, siempre surgen, afloran las cuestiones más primitivas del pensamiento humano. Entonces uno oye cosas como que lo castren, que lo maten, que no salga más. Y hay, digamos, un desapego a lo que es la letra de la ley, a cómo debemos ceñirnos a la legislación, a cómo debe haber en una sociedad civilizada un abordaje superador de situaciones, por más traumáticas y dramáticas que éstas sean. No me parece que sea justo alentar lo más primitivo del ser humano que surge casi con naturalidad, más allá de la razón, ante hechos como este, ¿no? Están terribles. Sí, yo quiero decir que no se pueden comparar casos judiciales. En los últimos días, o en las últimas horas, la cobertura de este juicio ha provocado comparación. Más que comparación, muchos periodistas, y esto no lo tomen como una crítica, es simplemente mi posición, muchos han dicho, este es el caso más duro que yo enfrenté en mi carrera periodística. Tal vez sea cierto, digamos, de los que le tocó. Bueno, pero en definitiva, es una subjetividad, como yo también puedo decir. No, hay casos mucho más duros que este. Lo puedo decir. Por ejemplo, Irma Gianazzi, en 1993, nosotros fuimos a cubrir, ¿te acordás? En Villa Delfina, un hecho aberrante, una mujer que había convocado a las familias de Bahía Blanca, a través de varios medios, a una colecta para operar a su hija, Rosita Sosa, en Cuba, porque tenía un problema neurológico que le provocaba un inconveniente en un ojo, el ojo derecho. Bueno, recolectó, no sé cuánta plata, pero prácticamente el 100% de lo que costaba el traslado y la operación de Rosa en Cuba, se gastó la plata, se asustó, y la quemó viva. Era la madre, Irma Gianazzi. Y está libre, ¿no? Bueno, en el 93, en el 2008, quedó en libertad. Una cosa media rara, porque es homicidio agravado por el vínculo. La cuestión es que 15 años después de eso, quedó en libertad. Ahora, podemos decir... Si el bien supremo a tutelar es la vida, todo lo que no termine con la vida de una persona, pareciera en principio menos grave que el homicidio. Pero yo, lo que a mí más me llama la atención, a mí lo que más me llama la atención, es cuando actuamos como algunos, actuamos como si fuéramos parte de la justicia, como si nosotros fuéramos los responsables de sobreseer, condenar a alguien, o caratular un hecho. ¿Sí? Es un vicio propio de la justicia también, ¿no? No, al imputado. Pero yo me voy del lado de la víctima. Que la justicia está bien, no tiene otra alternativa. En cualquier carátula, por cualquier delito, un homicidio, un robo, un hurto, una tentativa, pone, víctima tal, imputado tal. ¿No? Es una cuestión de carátula. Y un rol. A quien le pasó algo, claro. Ahora, nosotros, y más en un caso como este, en donde la víctima, para la justicia, es una niña, una nena, no podemos permitir que se desubjetivice. Si la niña es niña, es una nena, no una víctima. ¿Sí? Porque alguna vez, va a ser adolescente. Y no va a ser víctima, va a ser adolescente. Me parece que eso es lo peligroso. ¿Sí? Habría que hablar con algún psicólogo. Me parece que en este momento, a la nena, a la niña, le hace mucho mal que la traten como una víctima, y la dejen de tratar como una nena. Para eso está la justicia. Que la trata como una víctima. Nosotros, los periodistas, la sociedad, la gente, la tenemos que seguir tratando como una nena, no como una víctima. Esa es mi opinión. Y, insisto, me parece que no podemos comparar tribunales, hechos, causas, delitos. Es muy complicado. Es muy difícil. Porque podemos nombrar 50 causas que para mí, son mucho más graves que esta. El doble pide de la historia de Horacio. Mataron a dos. Sin ir más lejos, ¿no? No pueden hablar de las mochileras. Alioti. Muchísimos más. Muchísimos. El caso Cuchan, muchísimos más. Podemos decir, no, este fue peor que este caso de Horacio. Es terrible. Esta niñita tiene chance, ¿no? Todavía tiene chance. Sí, tiene lesiones gravísimas, tiene tentativa de homicidio, tiene violación, tendrá un trauma, tendrá que ser asistida de por vida. Pero, digamos, con la mano en el corazón. Con la mano en el corazón. Para que lo pueda superar, no sé si en un 100%, la tenemos que tratar como una víctima o como una nena. Bien, está acá el doctor Marcelo Feliú, que es legislador, abogado de profesión, además. Acá se actúa por estertores cuando el secuestro y la muerte del chico Bloomberg y toda la movida que se hizo ahí, a tontas y a locas se modificaron leyes, se cuantificaron penas de manera diferente. No sirvió para nada. Acá también, yo no sé si también, tanto un clamor, pero como que apuntan hacia el Congreso Provincial en este caso, ¿no? Porque si a Shextel no le cortan la cabeza, Dios me libre y guarde, ¿no? ¿Qué visión tiene usted como vecino, como ciudadano, como abogado y como legislador de esto? A ver si puede sintetizarlo. En primer lugar, es muy difícil poder analizar sobre un caso concreto aberrante el poder tener una postura propia de la que debe tener un legislador. Que tiene que ser una norma general. Tiene que ser general. Pero es muy difícil abstraerse de eso. Segundo lugar, la norma que vincula al tipo penal es una norma nacional. Nosotros podemos actuar sobre el procedimiento. La verdad, personalmente, yo creo que en esta instancia me parece que hay dos funciones fundamentales del Estado. En primer lugar, por lo que conozco del caso, es el castigo propio de un delito aberrante que tiene que ver con la parte punitiva de la ley. Por otro lado, en este tipo de casos, muchas veces, lo que se está probado científicamente es que hay una gran posibilidad de reincidencia. Por lo tanto, hay que pensar en el futuro para que no haya una nueva víctima del mismo imputado. Y eso hay que tenerlo muy presente, porque lo tienen que tener muy presente los jueces que tengan que llevar adelante la ejecución de la pena que seguramente lo va a involucrar. Y en segundo lugar, lo que sí puede hacer el Estado y que tiene que estar garantizado, es precisamente la posibilidad que tenga el Estado de dotar a esa víctima de todo lo que sea necesario para poder, creo yo, reparar en parte el daño causado. Se termina el caso, lo condenan, y se termina el vínculo del Estado con esta nena. Bueno, lo que digo Rubén es lo que yo creo que debería ser objetivamente. De nada serviría es que la ley funcione como la venganza para un caso concreto, de nada serviría. Por supuesto que si uno se pone en el caso particular... Esa es la pretensión de algunos colectivos sociales, ¿no? No, sí. Que la ley sea la posibilidad de venganza, de reparación vengativa. Pero la verdad que desde hace muchísimo tiempo, y puede que esto no pueda gustar, ¿sí? Desde hace muchísimo tiempo a esta parte, desde que Argentina suscribió tratados internacionales, la pena como concepto de revancha, como concepto de venganza, ha sido dejada de lado a tal punto que muchos, no digo por este caso, sino lo digo en general, cuando un hecho aberrante y efectivamente aberrante tiene repercusión, se habla de la pena de muerte. Argentina no puede restaurar la pena de muerte porque tiene compromisos internacionales que van en ese sentido. La mayoría de las legislaciones avanzadas... ¿por qué asumió esos compromisos, digamos? No solo porque un papel se lo impida, es una cuestión de convicciones. Es una convicción porque toda la doctrina penal moderna que tiene que ver con el rol del Estado va en ese sentido, pero no solamente en ese sentido de proteger a la sociedad, llegado el caso de que el que tiene la posibilidad de reincidencia, sino de poner el centro de la reparación del Estado en la víctima. Acá llama Matías de Amaduchi, ¿es cierto que a Shestel lo violaron en la cárcel? Bueno, yo después quiero decir algo con respecto a esto. Emanuel, del barrio Pacífico, el día que salga libre la familia de Rocío lo tiene que matar. La verdad que en el caso este concreto de probarse lo que aparentemente se está probando de lo aberrante y de la autoría... ¿Cuándo le dan? No, no conozco el tipo penal, pero es tentativo de homicidio grabado por la utilización... Pero independientemente de la pena, que va a ser una pena muy alta, lo que hay que tener muy presente durante la tramitación no solo del proceso, sino después de la ejecución de la pena es el peligro a terceros. El peligro a terceros eso puede ser más importante que el monto de la pena que le den. De hecho, él es reincidente. Porque el monto de la pena puede que en algún momento... No por una violación, por un abuso. Puede que en algún momento lo cumpla o que llegue a los dos tercios, por lo tanto, objetivamente, tenga la posibilidad de la libertad condicionada. Pero si se prueba, Rubén, de que hay un efectivo peligro, los jueces tienen las herramientas para evitar... Ahí está para mantenerlo privado de la libertad. Por supuesto que sí. Marcelo, hoy por hoy, el tema de las excarcelaciones, para los que no tienen antecedentes, que no es el caso de Schechter, porque tiene un antecedente penal de un abuso, no de una violación. Si no entraría de esto, pero sí en los dos tercios. Hoy por hoy, al 50% del cumplimiento de la pena, un primario puede quedar en libertad. Es decir, alguien que lo condenan a 14 años, a los 7 puede quedar en libertad. Alguien que tiene antecedentes penales, tiene buena conducta dentro de la cárcel, como normalmente ocurre con los violadores. Normalmente los violadores se portan bien en la cárcel. ¿Sí? A los dos tercios queda en libertad. Es decir, si le dan 25, 250 dividido 3, 17, 17, a los 17 puede quedar en libertad. Eso sí pueden los legisladores cambiarlo. Es verdad. en el caso concreto, Rubén, las escarcelaciones han sido endurecidas. Sí, pero hay una política provincial que hay mucha gente en la cárcel. ¿Quién es que se vayan de la cárcel? Bueno, porque se van de los otros por ahí, no, no, Bueno, bueno, en este, no. Yo lo digo, en este caso concreto los jueces tienen herramienta como para mantenerlos, porque efectivamente en este tipo de casos particularmente está probado que el nivel de reincidencia es altísimo. Los psicólogos han dicho hoy y está en la calle y está asistida por una religiosa y no es que eso quiera, pero digamos, mató, la quemó a la hija en el año 93 y en el 2008 le han dado 25 años. Pero es probable que no haya proclividad a la repetición del hecho como sí sería el caso de Sheffield. Carlos, 15 años para un homicidio de tu hija, ¿te parece a vos? No, 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 no sé. Indiscutible. En este caso el riesgo para terceros al que se alude. Yo creo que probablemente nunca toque más a nadie. Yo creo que la pena seguramente la pena se verá una pena alta. Por lo tanto la función de la sentencia estará. Lo que es importante aquí es que no haya otra nueva nena como víctima y para eso es acreditado que sea el peligro para terceros. Los jueces en este caso de ejecución penal tienen las herramientas como para evitar. Cualquiera que conoció a Sextel o que conoce como ese que se llamó ese hombre te va a decir que es bárbaro que es excelente. Vos lo ves no sé, viste las fotos de él. Porque bueno, ahora en televisión no se ha ido muy bien porque se agacha. Es otra persona no es el de la foto. Sí, que envejeció dos años y con la situación digamos, Sextel estuvo trabajando en una casa en Montermoso tres días antes de cometer ese delito. y la familia de la casa dejaba a la nena sola en la casa. No te das cuenta no te das cuenta yo lo conozco de la otra vez que estuvo en la casa. Pero junto con esto está el famoso registro de violadores que surge como una iniciativa de la senadora Strixi a partir de este hecho que va a ayudar el día que salga si sale no le va a ser tan sencillo va a estar digamos hay elementos para vigilarlo Hay elementos nuevos posiblemente para nosotros como dice Rubén sea imperceptible ver la calamidad humana que son estas personas pero para profesionales de la psicología no debería ser. Yo digo el peligro lo que la gente tiene porque pareciera que se terminara todo con este caso es decir como decimos esto es lo peor que hay nunca más va a haber un caso así. No, este hombre un día antes tres días antes estaba en la calle como si como cuántos puede haber ahora. Ese es el peligro. Según los peritos psicólogos que declararon hoy él mismo se habría ofrecido a la justicia para ser estudiado porque se autoasume como una persona imposible de manejar sus actos y dicen que tiene un nivel de perversión altísimamente peligroso y que es altamente probable que repita el mismo hecho contra niños. Yo te digo yo lo conozco es Rintintín Víctor de Villalobento Bueno, Rintintín no, pero te digo para mí era Rintintín